Hola, soy Cris, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión continuando con el tema del Halloween quiero mostrarles como hacer una linda ranita abrazando una calabacita y lo vamos a hacer también de foamy, para lo cual ustedes ya saben que yo misma soy la que trazo mis moldes y por aquí o por aquí o no sé, por en alguno de estos dos lugares les voy a estar dejando las imágenes de la figura original y pues aquí ya tengo mis moldes son cuatro, los saqué en un cuarto de papel de estraza y esto vendría a ser la calabacita su carita, esto queda así y este es el sombrerito, queda algo más o menos así y estos son los tres moldes principales, estas son sus patitas y esta es su manita bueno, pero vengan, se los voy a enseñar aquí de cerquita miren, aquí está la calabaza, las patitas de la ranita, sus manitas, creo que se llaman ventosas esta es la cara y también el sombrero ya que tenemos los moldes recortados y ya los tenemos en el papel bien separados entonces lo que vamos a hacer es pasarlos al foamy para lo cual yo les aconsejo que utilicen todo lo que puedan utilizar de retazos si por ahí en su casa tienen algún retazito de foamy, utilícenlo esto jamás lo tiren porque les puede servir para otro proyecto aunque parece que esto ya es basura, realmente se pueden ahorrar un poco de dinero y también les saca muchísimo del apuro por ejemplo, yo aquí en este pedazo sin forma tracé lo que vienen siendo las patitas y las manitas son piezas muy pequeñas pero que se alcanzan a hacer en un pedazo deforme en un pedazo pequeño sin ningún problema este era un foamy de tamaño carta y lo utilicé para hacer el pelo de Frankie Stay y también los tornillitos que van acá es como me quedó este pedazo, de esto voy a sacar el sombrero esto también fue un retazo, saqué la calabacita este es la cabeza de la rana este es un foamy en tamaño carta y no tenía uno de ese tamaño por eso utilicé este lo he hecho de tal manera que me quede ligeramente más grande acá está el centímetro que va a ir debajo del sombrero y también aquí le he dejado un pedazo para pegarlo a la calabaza como pueden darse cuenta todo acá alrededor le he pintado más afuera de lo que es mi molde esto es con el objetivo de que al cortar le quite todo lo que ven que está marcado con pluma eso va a desaparecer pero creo que está muy lejos acérquense más para que lo puedan ver ustedes de cerquita muy bien ya que los tengo aquí cerquita quiero mostrarles cómo van a recortar el foamy y pueden usar cualquier tijera con la que ustedes se acomoden lo importante aquí es cortar por dentro de la marca que ustedes trazaron con el bolígrafo, con el lapicero, con la pluma, con el lápiz con lo que ustedes hayan hecho y al terminar de cortar todo el lapicero queda en el desperdicio del foamy no en la figura que vamos a trabajar miren aquí ya recortamos la cabecita y pues ahora vamos a continuar recortando la calabaza entran donde ustedes más se acomoden busquen donde ustedes quieran empezar a cortar y empiecen a darle la forma que lleva ahí en los lugares donde llevan curvas y picos háganselos con confianza, sin temor y cuando ya lo tengan listo continúen pero ahora les voy a mostrar cómo recortar las piezas pequeñas o sea las ventosas, las manitas aquí se los estoy mostrando no necesitan sacarlas de pedacito en pedacito acá los estoy recortando conforme las tengo marcadas y si es un poco más difícil si a ustedes se les dificulta pueden primero trozarlas en pedazos más pequeños para que sea más fácil manejarla como yo en este caso ahorita ya le quité el exceso de foamy y voy a recortar mis trazos son largos, seguros y pues con confianza para que no se esté mascoteando el corte sino que salga parejito para que salga bonito poco a poco si es la primera vez que ustedes están trabajando el foamy pues no se den por vencidos ya verán que muy pronto les va a salir muy bien a mí me encanta trabajar con el foamy porque es un material muy fácil de manejar muy accesible al bolsillo se logran cosas maravillosas con él y no es nada de trabajoso o sea no necesitas una maquinaria especial con una tijera un poco de pintura o de pincel de pinceles un poco de maquillaje lo que tú tengas con eso puedes empezar a trabajarlo ahora en este momento lo que estoy haciendo es cortar el sombrero y como ven si no tienes un color puedes sustituirlo por otro la cosa es tener una idea y adaptarla a tus necesidades o a tus gustos y ahorita ya terminamos de recortar todas las piezas nos deshacemos del excedente porque ahorita vamos a empezar a pintarle los rasgos a nuestra ranita y a esta ranita yo la he bautizado con el nombre de Panchito aunque mis hijos me regañaron porque dicen que eso es un poco clasista que hace alusión al estereotipo mexicano pero a mí me encantó y yo le veo cara de Panchito y miren vamos a empezar con la cara para que en lo que vamos difuminando se van secando sus expresiones aquí le estoy aplicando pintura acrílica en color negro a todo lo que viene siendo el ojo pero después van a ver los cambios más adelante porque me confundí el ojo en realidad es blanco aún así yo les muestro hasta donde me confundo para que vean que no es no siempre sale a la primera no es tan fácil como parece y también para que ustedes se animen que aunque a pesar de que tengan errores pues no se den por vencidos a la primera que lo sigan intentando porque las cosas muchas veces se pueden resolver de una manera muy fácil como se los voy a mostrar aquí aquí no voy a desperdiciar nada esta misma carita me va a servir lo que estoy haciendo ahorita es pintarle sus bigotes a Panchito y donde tengo que remarcar remarco pero como el pincel me quedó muy gordito voy a agarrar uno más delgado y voy a hacer unas líneas medias curveadas para darle el efecto de bigote relleno un poquito más en la parte de arriba para que queden un poco como despeinados sus bigotes de Panchito hacia la parte de abajo cuando ya se sientan ustedes conformes con sus trazos entonces busquen otra otra línea para trazar aquí yo ya me siento conforme con el bigote voy a trazar la boca y si a ustedes no les gusta este estilo de boca pueden hacer cualquier otro estilo que a ustedes más les convenza ya ven que yo agarro la imagen en este caso la agarré de pinteres y la le hice los cambios de manera que a mí me gusten y que yo los pueda trabajar por ahora vamos a dejar la cara de Panchito en un lugar donde no nos estorbe y vamos a pintar la calabaza para hacer el difuminado de la calabaza yo diluí pintura o sea combiné pintura naranja con una un poquito más chocolatosa para que me diera un tono de este que están viendo para este ensombrear para difuminar y en este caso si requiero hacer primero el difuminado para que quede la carita encima del difuminado y bien aquí ya tenemos difuminada la calabaza y ahora vamos a empezar a hacer la boca como ven es una especie de zig zag solo vamos pasando el pincel de arriba hacia abajo formando el zig zag es en realidad muy sencillo y lo único que tienen que hacer es dejarla del grosor que ustedes quieran en este caso yo le estoy pasando una vez más un poco más de pintura para hacerla más gruesa y una vez que ya está listo con la parte de arriba del pincel esa que no tiene cuerdas con eso lo vamos a remojar en la pintura negra y le vamos a hacer unos pequeños puntos pero si tú en tu casa tienes un pintapuntos perfectamente lo puedes hacer con eso y también te va a quedar muy muy bonito aquí le estoy haciendo la nariz a mi calabaza aunque después la cambié de color pero pues eso ya lo van a ver ustedes más adelante aquí también le estoy pintando sus ojitos en color negro esos es al tamaño y al gusto de ustedes voy bien voy a ponerlo a secar porque ya la terminé y ahora voy a difuminar las patitas de la rana paso el pincel con bastantita pintura y ahora con un trapito seco húmedo o como ustedes quieran se lo van pasando y le retiran el exceso como ves esta es otra técnica muy fácil de utilizar y queda muy muy bonito ahora vamos a difuminar el sombrero es de la misma manera en que difuminamos todos los demás regresamos con nuestro panchito y ahora como ya les había dicho los ojos los quiero blancos así que relleno los ojos de color blanco como ven no hay necesidad de tirar el trabajo porque no se ha echado a perder no se ha fastidiado ni nada y ahora ya que tengo esto voy a hacer todas las sombras todo lo que necesite yo difuminar en este momento empiezo porque pues quería aprovechar el tiempo para que se secara la pintura en lo que estaba trabajando las otras piezas como ya se secó con confianza puedo difuminar a gusto y voy a difuminar por todos los bordes y también le voy a marcar las cosas de los ojos y unas pequeñas manchitas en su piel para que pues se vea que es un sapito muy bien ahora como ya le dimos varias capas de pintura blanca al ojo lo que le vamos a hacer es a pintarle sus venitas y lo vamos a usar hacer con un pincel delgado y dándole unas formas así como de gusanito cuando ya tenemos eso le pintamos el ojito negro en la parte del medio y ya nos queda de esa manera lo único que queda hacer es delinearle todo alrededor y esto es para que resalte más el ojo es un delineado delgado muy fino y miren que lindo ya nos está quedando si gustan pueden hacerle dos pestañitas como yo se las estoy haciendo aunque no es necesario si no quisieran hacerse y ahora vamos a continuar con el calabazón y en sus ojitos negros lo único que le vamos a aplicar es una bolita en color amarillo también le vamos a cambiar el color de la nariz y ahora con la magia de la edición aquí ya tenemos todas nuestras piezas bien difuminadas bien marcadas y secas ahora lo que vamos a hacer es a unirlas vamos a armar nuestro rompecabezas y una vez que ya lo tenemos bien colocado entonces le vamos a untorrotear un poco de silicón a las partes para poder unirlas unas con otras así nos vamos a ir pegando pieza por pieza aquí en este momento vamos a unir la cabeza con el calabazón y este aplique de foamy realmente queda muy muy bonito para esta temporada de halloween ustedes lo pueden poner sobre una base más grande donde diga bienvenidos al halloween o no sé qué algo así pero pues si no solamente así luce muy bonito acá vamos a pegar las ventosas ya tenemos una pegada ahora vamos a pegarle la otra para que panchito abrace su calabazota ya que tenemos bien pegadas sus manitas ahora también le vamos a pegar sus patitas una a cada lado de la calabaza y como todavía queremos un poco de decoración agarramos de nuestros retacitos de foamy hacemos unos pequeños círculos y se los vamos a pegar al sombrero esto es opcional si ustedes quieren pegárselo les va a quedar mucho más decorado y mucho más bonito pero si no así sencillo también les queda muy bonito una vez que ya tenemos los círculos que queremos en los colores que ustedes prefieran los vamos a pegar en donde también ustedes prefieran y pues para finalizar ya lo único que tienen que hacer es ponerle unos detalles en color blanco para que se ilumine más hasta aquí hemos llegado con el video muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video